En esta lección de ajedrez le traemos un golpe sutil. Como una movida del blanco, empieza a armar la posición negra hasta que lo termina destruyendo. ¡Di su turno! Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien aquí trayéndoles una nueva lección de ajedrez. Un golpe sutil. De una partida jugada entre Karl Kopetsky contra Imo Engert en 1942. Y en esta posición, el negro acaba de jugar el alfil a B4 posicionándose fuerte en esta diagonal, ¿no? La diagonal a 7 G8, ¿no? Y el blanco tiene piezas un poquito más activadas. Este alfil mirando al enroque. La torre ya activada que se puede pasar vía B5 eventualmente. El alfil puede salir. Y vamos a ver cómo un ataque se va concibiendo, se va desarrollando y las fuerzas de ataque va creando espacios de explotación del enemigo. Por eso en esta posición, el blanco juega Dama H5. Pasando la Dama al flanco Rey, que ya es pedidoso, insinuando un alfil por peón. A veces cuesta saber cuándo hay que jugar alfil por peón. Y las piezas blancas, si usted se fija, están rápidamente pasando, ¿no? Porque si alfil por peón, pan por caballo, Dama por... Y ya esta casilla la tengo. Tengo G5, tengo F6. Este peón está clavado. Ojo. Así que Dama H5 es una buena movida. Y por eso el blanco tiene claramente iniciativa. Tiene ataque. Y por eso las negras deben jugar con cuidado para no ser atrapados en el ataque a la blanca con algún golpe táctico. Pero aquí el negro pierde el foco de la partida. En vez de preocuparse de traer defensa al flanco de Rey, juega caballo a 5 para pegar al alfil. Que suena como natural porque estoy pegando al alfil que pega en F7. En realidad, después de Dama H5, es interesante intentar Dama H7. Aunque de todos modos viene alfil por peón. Alfil es ella que juega acá. Si después de alfil por peón, usted sigue la corriente en blanco y juega peón por alfil, le están mandando Dama G6 aprovechando el toque de este peón que está clavado para dar jaque al Rey. Y es una maniobra que usted debe saber. Cuando tenga el peón clavado, siempre hay una posibilidad de ir a G6. En la medida que no se coman la pieza que va a usted llevar a G6. Rey H8. Dama por peón jaque. Rey G8. Echamos al alfil. Y el alfil está medio complicado ahora, ¿no? Si el alfil juega B6, viene caballo F6 jaque. Y hay que entregar la dama. Y bueno, y esto es, señores, final de la partida, ¿no? Así que la fuerza del ataque blanco es potente. Por eso que después de Dama H5, Dama H7 podía contener, pero no ayudaba mucho. Por algo el negro está inferior. Y por eso Enger juega caballo A5. Para matar uno de los atacantes blancos que genera problemas en la posición negra. El alfil en C4. Y acá había una movida que es interesante porque desarma toda la defensa negra. Y una movida que usted debe saber en este tipo de esquemas. El enroque negro en el flanco rey. La dama en H5. El caballo en E4. Fíjense en la posición. Y un alfil eventualmente clavando en F7. Para poder agilizar los temas de ataque. Y poder pasar las piezas más rápidamente y encontrar las jugadas sin perder mucho tiempo. Si quiere, haga una pausa. Y encuentre el golpe que jugó el blanco que deja pero retieso al negro. Corriendo el reloj. ¿Sabe lo que jugó el blanco acá? Para que no se olvide. Grábese la posición. Le jugó la sorprendente alfil G5. Tocando la dama. ¿Cuál es el tema del alfil G5? No dice, pero ¿cómo? Pero si está un peón en H6. Bueno, eso es uno de los paradigmas en el ajedrez. No debe descartar movidas por anticipado. Aquí el negro jugó dama E8. Y quedó perdido en una red de mate impresionante. Después de alfil G5. El tema era que si peón por alfil. Viene caballo G5. Y estoy amenazando mate en H7. Hay que jugar dama por caballo. Dama por dama. Caballo por alfil. Peón por caballo. Y acá el tema es que es dama por los dos alfiles. Y la dama parece ser que es más potente. Y aparte que viene el peón de H4, H5, H6. Va a empezar a debilitar. Y no hay mucho contrajuego del negro acá. Alfil E6 eventualmente. Pero se cae el peón de B7. Alfil por C4. Torre D1. Y en algún momento el blanco podría sacrificar una torre por uno de los alfiles. Alfil por A2. Torre D3. Estamos pasando el ataque. Es el tema. El manejo de las columnas del blanco contra el enroque negro es peligroso. Torre A de 8. Me como el peón. Alfil E6. H3. Dame un respiro. Por si acaso. Y aquí la partida para el negro es complicada. No hay ventaja blanca. Pero después del fil G5 del blanco. Que es una muy buena movida. El negro jugó la pasiva. La jugada que lo condena. Dama E8. Y aquí como suelo decir. El negro queda para la foto. Queda para ser pintado. Y para que vea lo que estas cuatro piezas cuando están coordinaditas. Hace maravillas en el ajedrez sobre el tablero. Haga otra pausa. Y encuentre la movida del blanco. Que deja realmente tieso al negro. Y casi. Oh my god. Corriendo el reloj. ¿Sabes lo que fue el blanco? Si usted la vio fantástico. Un golpe táctico sutil. Le manda caballo F6 jaque. Le da jaque al rey. Pero también amenaza a la dama. Así que el dilema palnero es. Oh my god. Aquí el negro comió peón por caballo. Pero si después de caballo F6 jaque movía rey H8. Uno dice. Ah me como la dama. Si pero también se puede comer el alfil por peón. Y si G6 dama H4. Aquí quedó condenado. Aquí no hay nada que lo salve. Si G5 alfil por peón jaque. Rey G7 dama H6 mate. Así que para que vea que no siempre el caballo va a ir por la dama. Tiene que ver usted su posibilidad de dar mate. En la medida que las piezas estén jugando de manera coordinada. Y aquí usted ve que caballo alfil y dama se enteraron re bien y dio mate. Por eso es que después de caballo F6. El negro prefirió jugar G por F6. Probablemente pensó. Bueno no hay mucha diferencia. Y bueno. Se merece el crédito del blanco. Y probablemente muchos aquí jugarían alfil por peón. De primeras. Pero eso le daría un tiempo al negro. Por ejemplo es elfil por peón. Rey H7. Alfil D5 con la idea de jugar a capa mate. Torre G8. C3. Torre G6. Peón por alfil. Torre por alfil. Y el ataque blanco se está apagando. Ojo. Por eso hay que saber bien los tiempos del ataque. Por eso que después de G por F6. Uno pensaría alfil por peón y tengo la partida ganada. No, 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 no. Tiene que rematar bien usted. Y por eso que acá el blanco dice. Obviamente que alfil por peón le da chance a un negro moribundo. Imagínense. Está perdido el negro. Un error. Y se cae en la posición. Pero obviamente Copensky estaba inspirado. No se iba a dejar ilusionar por un peóncito que está condenado sí o sí. Y le juega Dama G6. Dama G6 dando hack al rey. Y aprovechándose de que este peóncito está clavadito por alfil. Por eso cuando uno juega al alfil a C4. Mira alfil. Está pensando en algún momento jugar un Dama G6. Le manda Dama G6. Y aquí realmente el negro ya está tieso. No tiene vuelta. Tiene que jugar rey H8 unicornio azul. Y alfil por peón lo mata. Un ataque realmente maravilloso del blanco. Un gran juego de Copensky. Kiko maniobra y cómo destruye y remata al negro. Partida maravillosa. Así que espero que les haya gustado. Dejen sus likes, sus comentarios. Viralícenlo. Compártanlo con su amigo jedrecista. Compártanlo en las redes sociales. Enseñenselo a sus alumnos. Desafíe a sus alumnos a resolver el tema del ataque. Cómo ganar esa partida. Cuál es el orden del ataque. Y desafíelo con pregunta. ¿Usted jugaría alfil? Lo bueno de jugar alfil por peón. Lo malo de jugar alfil por peón. Y va construyendo a un grupo de jugadores que aprenda a pensar. No solamente repetir jugadas. Así que espero que estén bien. Y nos estamos viendo en alguna otra lección de ajedrez. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.